¡Bravo, chicos! ¡Bienvenidos, bienvenidos a Tal el Sol! Compañeros, queridos, ahí en su casa, Talina Fernández. Qué gusto tenerte otra vez aquí con nosotros. Oye, me volvieron a invitar de conductora y estoy más que feliz. Ya cada vez que me tengo que ir del foro, me tienen que sacar arrastrada porque he encontrado aquí responsabilidad, amor, respeto. Una serie de cosas que la palabra crea y que están aquí todas contenidas. Mis compañeros son una maravilla. ¡Ay, Talina! Son divertidos. Eres una escuela para nosotros. Aprendemos de ti todos los días. Oye, Talina, aparte de dir que estás y ya eres parte del mejor programa de la televisión. ¡Exacto! No lo quiso decir, pero sí. ¡Bravo, familia! Y les quiero decir un dato increíble. Fíjense que este lunes celebramos 51 años de que el astronauta Neil Armstrong pisó la luna por primera vez. Imagínense nada más. Y les pregunto porque los vio todavía dormidos. ¿Se acuerdan de lo que dijo o no se acuerdan? ¿Qué dijo, Corsha? ¿Qué más? Un paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. ¡Eso, Talina! Así que por eso, por favor, no tienes como intención, da el primer paso. Ese que te llevará a cumplir tus sueños. Atrévete y empieza esta misma mañana el camino que siempre has querido seguir. ¡Bienvenidos al El Sol! ¡Bravo, Corsha! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!